A la cárcel fue enviada alias Cecilia y alias None, presuntos integrantes de las disidencias de la FARE en el departamento de Arauca y al parecer serían responsables de homicidios y otras acciones criminales en el oriente del país. La labor investigativa y el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a Yolanda González García, alias Cecilia, y a Jonier Emilio Pinzón Mogollón, alias None, presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, conocido como Frente Décimo Martín Villa de la FARE. La evidencia técnica obtenida indica que estas personas cumplían un rol activo en la organización criminal y, a través de llamadas y mensajes, impartían instrucciones sobre diferentes actividades ilícitas en Arauca y otras zonas del oriente del país. Las comunicaciones dan cuenta de que alias Cecilia habría fijado cuotas de dinero a comerciantes para permitirles sacar sus productos de la región y les pedía ceder sus tierras para apoyar a la organización. Los recursos obtenidos mediante la presión que ejercían eran reportados a Ferlay González, señalado cabecilla de la estructura residual que disponía de ellos para financiar ataques contra la población civil, la infraestructura y la fuerza pública. Conversaciones entre alias Cecilia y None también demuestran una injerencia ilegal que habrían tenido en las elecciones para mandatarios locales y regionales realizadas en octubre del 2019. En algunos diálogos conocidos se reprocha por qué el ELN incursionaba en varios municipios de Arauca y les amenazaba a los aspirantes con los que se sentían identificados. Parte de estos elementos de prueba fueron presentados por el fiscal del caso en las audiencias de control de garantías para demostrar el nivel de peligrosidad de los dos procesados, que también estarían involucrados en homicidios selectivos. En un intercambio de mensajes de WhatsApp recuperados por los investigadores de la Fiscalía, se constató que los capturados ordenaron el homicidio de Eri Yamí Torres Buitrago, un locutor de Sarabén, Arauca, quien en marzo del 2019, días después de la comunicación, fue asesinado por el grupo residual Frente Décimo. La víctima estaba reconocida por la ONU como defensor de derechos humanos. Toda la evidencia testimonial también da cuenta que alias Cecilia, quien contaba con esquema de protección y vehículo asignado de la UNP, utilizaba este medio para transportar armas y para desplazarse a otras ciudades para cometer distintas actividades ilegales. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Yolanda González García, alias Cecilia, y Johnny Hermelio Pinzón Mogollón, alias None, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, estas personas no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, cumplirán medidas de aseguramiento en centro carcelario. Los dos procesados fueron capturados en una operación coordinada de la Fiscalía General de la Nación a través de su Policía Judicial, CTI, y tropas del Ejército Nacional en Sarabé, Arauca. Una alerta recibida en el procedimiento daba cuenta de que el grupo residual pretendía recuperar a los detenidos en una acción armada. En este sentido, fueron trasladados a Yopalca, Sanare, donde de manera virtual se cumplieron las audiencias concentradas. La medida de aseguramiento se cumplirá en Bogotá, según la disposición del juez. ¡Gracias!